Es un pueblito chiquito, pero como te puedo explicar, es tan tranquilo, que es porque no, exclusivamente yo misma me he olvidado la moto acá dos, tres veces, y mi moto ha estado ahí, no hay robo, no hay nada, no hay robo acá, no hay nada de esas cosas, así que estamos re tranquilos. ¿El pueblo está todo asfaltado completo? Sí, todo asfaltado. ¿Un pueblo todo asfaltado? Sí. Pero eso es algo que no, yo no lo vi en ninguna parte de, de ningún lugar en donde viajé no lo vi, digamos, un pueblo completamente asfaltado. Sí, sí, completo asfaltado, todo, bien limpito. Así que está haciendo pan casero usted. Pan casero, sí. Miren, fabricación Cobb de Vilas Chaco. Ajá, Chaco. Sí. Y después acá está haciendo un arrollado. Ah, mirá. Esa es la masa para arrollar. Para hacer el pan casero, ¿cuál es el secreto? La internet es como si fuera una madre de la familia, nosotros vamos y conversamos, nos reímos, nos reímos, es como si fuera que, o sea, nos conocemos desde siempre. ¿Sabés lo que me imagino? Que habrá sido un antiguo boliche, un almacén. ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas personas habrán bajado del tren en ese lugar y se han venido a instalar aquí? A este bello pueblo. Las personas que habrán trabajado acá. El jefe de la estación. El encargado del correo, la encargada. ¿Cuánta historia? Vamos a entrar a recorrerlo y tratar de meternos en este mundo nostálgico de la historia. Muy bienvenidos amigos, ¿cómo están? Nos estamos dirigiendo en este momento a General Capdevila. Estamos a nueve kilómetros del lugar. Vamos a ir a conocer un pueblo enclavado en la provincia del Chaco. Es un pueblo pequeño, ustedes ya lo van a ver ahora con sus propios ojos, pero según mi criterio, es el pueblo más moderno que existe en el Chaco Tierra Adentro. Ahora en un momento lo vas a conocer y quedate ahí, sentate, traete una tacita de café, una tacita de té y prepárate para ver este hermoso pueblo. Vamos para allá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Rodrigo. Rodrigo, un gusto. Yo soy Canva. Sí. Venimos a visitar tu pueblo. Sí. ¿Cuántas personas viven acá? No, te sabría decir un número exacto porque no tengo conocimiento. ¿Pero son muchos, pocos? Sí, somos bastantes habitantes, no somos, pero somos una comunidad muy linda. Lo que yo veo, porque pasé unas veces y veo que está todo afaltado el pueblo, ¿puede ser? Sí, sí, la mayoría. La verdad que sí, gracias a nuestra intendenta, Karina Cerro, la verdad que sí. Y si la mayoría del pueblo, de a poquito se va extendiendo. Yo sé que muchos me van a matar porque cada uno ama mucho su pueblo, acá son muy del pueblo, pero este pueblo me parece, y lo acabo de decir cuando estaba viniendo, uno de los pueblos más modernos de la provincia del Chaco, tierra adentro, ¿no es cierto? Porque yo veo todo afalto, veo pueblo maravilloso, la verdad. Sí, sí, la verdad que es muy lindo, muy limpio, la verdad que es muy hermoso en todos los sentidos. Bueno, y entrando nomás en el pueblo, en la entrada principal, acá nos podemos encontrar con la terminal, la terminal de ómnibus que aparentemente es nueva. Me da la impresión al recorrer General Capdevila, como que todo es nuevo. Esa sensación de... de belleza increíble, la verdad que me encanta. Fíjense, nueva la terminal. Mirá. Mirá, tienen un santo acá también. San Expedito. Ah, pero qué lujo, mirá. Bueno, acá hay un típico baño de letrina, pero lujo, total, mirá lo que... Bien hechito. Y mirá lo que es esta cancha de... de básquet. Está genial. Bueno, vamos a recorrer todo el pueblo. Completito. Lo quiero conocer todo porque... No lo conozco. Estoy conociendo con ustedes, así de literal. Y vamos a recorrerlo. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas al canal y que les des like a este video. Y si tenés algún comentario, déjamelo acá. Charlemos aquí, sobre lo que vos quieras. Comentame qué te parece este pueblo enclavado aquí en la provincia del Chaco. Una maravilla. Y esto que tenemos acá, amigos, es la escuela primaria. La escuela de educación primaria número 95 Juan Alfonso Carrizo. Es hermosa, ¿eh? Es un edificio totalmente nuevo. Muy, pero muy bonito. Lo que me da mucha intriga a mí es... ¿Qué es este galpón que está acá? ¿Será un club, quizás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabés que tengo mucha curiosidad de qué es ese lugar, ese galpón gigante que está ahí, muy elegante? ¿Qué es ese lugar? Es un teatro. ¿El teatro? Sí, el anfiteatro. ¿Y hay qué tipo de eventos hacen acá? ¿Y hay qué tipo de eventos hacen acá? Hacen recesiones, todas esas cosas. Ajá. Todas esas cosas grandes. ¿Vos sos nacido y criado acá? Sí. Bien. General Capdevila, por lo que estoy viendo, es un pueblo muy moderno. Sí. Me acaba de sorprender mucho la escuela. Sí. Sí, está el vino a la escuela. Se hizo separación y todo. ¿El pueblo está todo asfaltado, completo? Sí, todo asfaltado. ¿Un pueblo todo asfaltado? Sí. Pero eso es algo que no... Yo no lo vi en ninguna parte de... Ajá. De ningún lugar donde viajé, no lo vi, digamos. Sí. Un pueblo completamente asfaltado. Sí, sí, completo asfaltado. Todo. Bien limpito. Y todas las... O sea, todos los edificios que estoy viendo ahora, en este momento, son nuevos. Sí. Mira vos. Sí. Te consulto. ¿Cómo es la seguridad acá? ¿Es un lugar seguro? Sí, seguro acá. Tranquilo. Tranquilo. Sí. ¿Tenés idea de la cantidad de habitantes que hay? No. La verdad que no me escuelvo antes, pero... Ajá. Hay varios. Bueno, y acá está el... El colegio secundario del que nos hablaba Ramón. Fíjense qué maravillosa allá la bandera argentina. La verdad que me parece como que estoy en otra dimensión acá. Mirá la escuela, el colegio secundario lo que es. Nuevo. Hermoso. Escuela de Educación Secundaria número 199, César Enrique Acerbo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, amigos, vamos a seguir recorriendo este lugar increíble. No, Dios mío, mirá lo que es esto. Este edificio, mirá lo que es. Este tipo de arquitectura es el que yo amo ver en todos los pueblos. Ojalá General Capdevila preserve este lugar. Mirá qué maravilloso que es. Te quiero contar que estás acá, que estás viendo pendiente de este video. Fíjate, estamos en la última cuadra del pueblo. Estamos, podríamos decir, en la orilla del pueblo. Y fíjate lo que tenemos acá. Asfalto. El 100% del pueblo está asfaltado. Es increíble. La verdad que yo estoy maravillado. Ustedes me escuchan así, eufórico, porque estoy eufórico. No puedo creer lo que estoy mostrando, lo que estoy viendo. Es un pueblo maravilloso. Y una de las cosas que más me llamó la atención son dos cosas. Acá, en esta parte, en este sector. Primero es este edificio. Que debe tener su historia y me encantaría conocerla. Pero pasa que estamos en la siesta y la gente está durmiendo la siesta. Acá en los pueblos se duerme la siesta. Fíjate. ¿Cuántos años tendrá este edificio? ¿Quién lo habrá construido? ¿Cómo me encantaría entrar? ¿Sabés lo que me imagino? Que habrá sido un antiguo boliche, un almacén. Eso me imagino. ¿Sabés por qué me imagino eso? Porque está enclavado aquí. En la vieja terminal. Allá está la vieja terminal. Y hacia ahí nos dirigimos ahora. Vamos a entrar, vamos a conocerla. La verdad que esto que ustedes están viendo ahí es historia pura. Y es uno de los lugares, ustedes ya saben, me conocen, me encanta. Me encanta ingresar a esos lugares. Ya tenemos el permiso correspondiente para hacerlo. Así que sin ningún problema, vamos para allá. Cuántos sueños, cuántos sueños, cuántas personas habrán bajado del tren en ese lugar y se han venido a instalar aquí, a este bello pueblo. Las personas que habrán trabajado acá, el jefe de la estación, el encargado del correo, la encargada. Cuánta historia, cuánta historia. Vamos a entrar a recorrerlo y tratar de meternos en este mundo nostálgico de la historia. De un pueblo que es realmente una inspiración. Esta era la vista que tenían los que bajaban del tren. A pesar de ser un edificio que es antiguo y que está solo, está muy bien cuidado, ¿no? A mí estos lugares así, la verdad que me llenan de nostalgia. Yo creo que te diste cuenta. Vamos a entrar a visitarlo. ¿Cuántas personas habrán trabajado acá? ¿Cuánta nostalgia? Mirá lo que es ese árbol. Los años que debe tener. Los años. La persona que trabajaba aquí, en esta oficina, tenía de vista ese árbol. Histórico también. Vos fijate lo que son los marcos de lo que fue la puerta. Mirá lo ancho, ¿no? Esto marca la antigüedad que tiene esto. Mirá lo ancho. 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 un aljibe está funcional porque está lleno de agua y acá mirá lo que es esa postal es para encuadrarlo es para hacerle un cuadro es maravilloso vamos a entrar acá a ver qué es esto un edificio bastante grande también este edificio también data de la misma antigüedad que la estación de ferrocarril ¿y cómo me doy cuenta de esto? por el marco de esta puerta mirá lo que es no te puedo explicar lo bonito que es este lugar espero que con este video yo pueda mostrar la belleza que yo estoy viendo vean las cotorritas están como locas tranquila solamente estoy de paseo soy un turista visitando su lugar tranquila aquí Vamos a cerrar como estaba Y acá hay una ventanita, está abierta La ventana, la arquitectura De un tipo de ventana de 100 años mínimo Vamos a cerrarlo Y lo que me encanta Estas columnas de hierro, mirá lo que son ¿Y vos? ¿Me preguntás qué veo? ¿Qué ves, Kambá, cuando miras esto? Veo historia Veo e imagino a personas bajando del tren Con valijas llenas de sueños y de esperanzas Veo inmigrantes viniendo a la zona Veo historia Bueno y caminando por General Cobb de Villa Me encontré con una barbería Ahí lo vemos trabajando Buenas Caminando por acá vi la barbería ¿Cómo se llama? Nene Barber Nene Barber Acá en General Cobb de Villa ¿Hace mucho trabajás esto? Hace cerca de dos años ¿Dos años? ¿Y ya te instalaste directamente acá o estabas en otro lado? No, acá nomás ¿Acá nomás? Sí ¿Cómo te llamás? Rodrigo Rodolfo ¿Y te criaste acá? Sí ¿En Cobb de Villa? ¿Y la gente acá generalmente en Cobb de Villa de qué trabaja? Por ejemplo vos tenés tu barbería acá en la ciudad Sí ¿Y después qué más? Sí, se maneja más el campo, esas cosas Algunas de los que vos Como generalmente el campo O sea, comercio y campo Sí O sea que es un pueblo para invertir, digamos, para ser emprendedor Claro Ajá, perfecto No hay robo, no hay No hay pelea ni galán Que ves toda la ciudad por ahí Ajá Que la policía anda ida y vuelta acá, andamos re tranquilos Toda la noche la policía da vuelta Pero nunca, a veces a dos, tres meses porque hay un problema Ajá Yo es tranquilo Acá dejamos las ventanas abiertas, a veces así a las tardes Las cosas dejamos afuera La ropa, si lavamos tarde, dejamos la soga toda la noche, nadie toca nada O sea que por eso mismo no hay rejas en la ventana? No, 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 sí, por eso ¿Y duermen? Nos dejamos a veces acá, nos sentamos afuera y la gente deja la puerta abierta O cierran así la puerta ¿Con hallado el vehículo? Sí, sí La moto dejamos ahí afuera Todo así, no hay ningún problema aquí, gracias a Dios O sea que la noche usted podría ir a dormir y dejar la puerta abierta Sí, dormimos afuera, donde se pueda Acá no hay robo, no hay Gracias a Dios que eso lo sucede aquí Se vive bien tranquilo Y lo que noté dando vuelta por todo el pueblo es que está el 100% afaltado Sí, sí, allá están haciendo la última calle, están haciendo una avenida Una avenida, mirá Sí, ya casi no pisamos tierra aquí Sí, sí, sí Pero esto es como, digamos, no existe, yo no vi otro lugar que sea como este No, sí, viene gente allá y otro pueblito, no sé a cuántos kilómetros También se admira mucho, Itín se llama Se admira mucho por la manera que nosotros estamos aquí Tenemos todas las calles afaltadas Tenemos salones allá, tres salones Para de fiesta Todos tenemos un poli que se inauguró no hace mucho Después están haciendo una plaza, la plaza central allá La están ahí restaurando todo nuevo Así que bueno, por ahora aquí está todo bien Tenemos el colegio, la escuela Claro, porque por ahí hay gente de otros lugares de Argentina No sé, las grandes ciudades piensan como Chaco Sinónimo de ranchito, pobreza Y lo que estoy mostrando acá es No, aquí no hay rancho O sea, en todo el Chaco, digamos Porque Chaco es una provincia pujante que va para adelante Pero este yo creo que es el ejemplo puntual de lo que es Chaco ¿No es cierto? Sí, sí, sí La entrada no hace mucho la inauguraron Todo nueva la entrada Estaba la imagen de la Virgen Que la hicieron todo nueva la Virgen La hicieron ahí en el patio de la iglesia Ahora que cuando hay misa grande Si está lindo el clima se hace la misa ahí afuera En el patio de la iglesia Todo es muy lindo Toda la entrada de lo que hiciste La entrada todo es nuevo Todo es nuevo Todo es nuevo Y ahora sí No hace mucho que lo inauguraron Inauguraron eso y inauguraron el poli también El poli deportivo Que vamos y se juega hasta las 11, las 12 de la noche Los chicos andan sin ningún problema No, no, no Gracias a Dios que eso así de comer peligro De decir, uh, no, mira que aquel anda así En mala junta No, eso no Aquí no sucede eso Por eso vivimos re tranquilos Hay gente que de acá de 22 kilómetros De General Pinedo que viene Che, dice aquí re tranquilo Que sí, sí, sí Le dan ganas de venir a vivir aquí Sí Porque re tranquilo Nosotros dejamos la ventana abierta todos Cuando nos acordamos a veces las 1, las 2 de la mañana Si nos acostamos tarde Uy, cierta la ventana Bueno, viene y cierra para Porque se acuerda él en ese momento Pero si no Si amanece así Así no va a bastar Nadie toca nada Y acá terreno es en venta Eso no hay, me dijeron, ¿no? No, no, no Eso todo es de Del municipio Y después, no sé Porque los campos que rodean Son todos privados, sería Eso sí Claro Por eso mismo que no hay terrenos para la venta Claro, claro No, acá no te venden Y bueno, ahora No sé en cuánto tiempo También están por hacer el más casilla Así que no, es muy lindo Es muy lindo La verdad que es muy lindo O sea que usted está orgullosa De generar el Camp de Vila Sí, muy orgullosa Sí La verdad que sí Porque es muy tranquilo Nosotros vamos Ahí en Pineda En Alcedo Acá la vuela Y se nota que hay mucha inseguridad Hay gente que la va a escuchar acá Y no va a poder querer, digamos Porque sí, esto es Argentina Y está en la provincia del Chaco, ¿no es cierto? Sí, sí, en la provincia del Chaco Al límite de Santiago del Ecero Porque acá nomás está el límite Es muy lindo aquí vivir aquí Y vos fíjate que los que ven este video Van a decir Eso no puede ser real en Argentina Y existe A media cuadra tenemos una plaza Toda nueva, ¿viste? No sé si lo viste o ahora cuando salgo Ah, no, ahora voy para ahí Ahí está la plaza Los chicos van y juegan solo Ahí vienen a su casa solo ¿Acá en la esquina está? Sí Ahora me voy caminando por ahí Sí, en la esquina Ahí después tenemos una camisería al frente Una camisería Acá al lado tenemos un kiosco Bueno, kiosco hay por todos lados Pero aquí nosotros nos queda ahí nomás Así que no Es muy lindo, la verdad, muy lindo Genial Sí, la Intendente es como si fuera Que es una mamá de la familia Nosotros vamos y conversamos Nos reímos Es como si fuera que O sea, nos conocemos desde siempre O sea, que la Intendente de esta ciudad Es una mamá de ustedes Sería como un... Sí, 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 sí Ella viene a comprar ahí en el kiosco O sea, anda, te saluda No es de decir No, esta ni la conoce O sea, nosotros vamos y la cruzamos así ¿Cómo andás? Bien, che Y vos... Es así Porque nos conoce desde siempre Le preguntaba a él ¿De qué trabaja la gente acá generalmente? Digamos Porque al ser un pueblo chico Digamos, por ejemplo Ustedes son emprendedores Tienen su barbería La peluquería Y después Hay negocios, viste también Son comerciantes Sí, hay negocios Tienda Carnicería Y bueno Y la otra gente Trabajan en el campo Ajá Trabajan de la agricultura Para allá el campo Para allá, sí Claro, porque está rodeado de campo Sí, todo campo Hay animales Todo eso cuidan O sea, tienen obviamente Tienen su sueldo Claro, claro Pero sí, de eso trabajan Claro, de la agricultura Gente de campo vive acá Sí, eso de campo Que justamente es el motor De la República Argentina El campo Sí, acá no a muchos kilómetros Toda la vida Sabía sembrar algodón el hombre Cuando se podía obviamente Que nadie hacía problema La gente iba a cosechar Ajá Hasta yo me iba con mi papá Y íbamos a cosechar ¿Y cosechar qué? Para el que está viendo y no sabe El algodón ¿Cómo se cosecha el algodón? Para el que está viendo y no sabe O sea, es un cinto Con dos banchitos en la punta Te la enganchaba y la bolsa Te lo ponía en el medio Y iba juntando el algodón de la planta Le iba Iba sacando el capullito de algodón Y lo metí en tu bolsita Claro Le iba poniendo la bolsa Una bolsa de soja Que son de 25 kilos Hay otras de 50 Le poné la bolsa Y la va espisonando Y después También se llena Y después Y así Así que yo así Yo también Yo Trabajo en el campo también Así que yo así ir a cosechar Una bolsa Muy bien Así que eso Hay una bolsa Gracias Y una bolsa Que la tambora Y una bolsa Verde Y una bolsa Que la templaria Y H Y Hur y qué querés que te diga amigo amiga yo me vengo a vivir acá si pudiese me vendría a vivir acá tranquilamente mira lo que es este pueblo viste cuando te enamoras pero más allá de todo de lo bonito que es el pueblo lo que me gusta la calidad de la gente la calidad humana de la gente los valores que ellos manejan esta es la argentina que yo quiero qué orgulloso que estoy de mi chaco de mi gente y acá tenemos una tienda pequeños detalles pequeños detalles qué bonita está en general cap de vila así que usted la tienda de su hija muy bonita y que vende acá ropa una tienda sería un emprendimiento de su hija qué edad tiene con 20 años tiene un emprendimiento y podríamos decir que con 20 años tiene su propia empresa porque y es suyo el inmueble todo qué increíble acá conocí un chico de 17 años que tiene una barbería también también sí qué lindo la juventud como emprendedora mucho sacrificio se va haciendo de a poco nada más que bueno claro nos hace falta más lugar por el tema del masaje y qué sé yo no tenemos no tenemos lugar claro pero bueno toda su debida tiempo están creciendo tanto que se quedaron sin lugar sí de a poquito de a poquito nos vamos organizando y con la ayuda de la intendenta también porque ella siempre nos está dando la mano así que hay que reconocer también claro y lo que noto acá que nosotros acá en cop de vila estamos el sería en lo que es la orilla del pueblo y me encuentro con una avenida en la orilla del pueblo porque es nueva no están haciendo ahora sí sí están haciendo ahora toda iluminación nueva esto le va a quedar increíble ay sí por fin gracias a dios vamos a poder estar mejor porque el tema que antes era todo camino de tierra y muy muchos tránsitos de camiones no podíamos ni respirar por tanta tierra estofocante era ¿está haciendo pan casero usted? pan casero sí miren fabricación cop de vila chaco ajá chaco sí y acá está haciendo un arrollado ah mira esa es la masa para el arrollado para hacer el pan casero cuál es el secreto que lleva harina qué más harina y grasa y levadura harina, grasa y levadura las dos cosas claro, dejar una hora que se levante bien el pan y después la armás después dejar otra vez en media hora nueva el pan que se levante bien la armás y ya está ya y después en el horno y después en el horno sí, el horno que está una hora por ahí una hora en el horno ajá, el horno se va a deshacer despacito el pan ahí vamos a ver el horno sí, ahí está el horno a este horno se viene gente de ahí de la mesa se va al horno está bien caliente este horno se puede sentir la temperatura hasta acá fíjese está hecho con un arado qué genial y vos mirá lo que es este es un pitbull y me despido General Capdevila la verdad que fue un honor haber transitado por tus calles un lugar sin dudas en el que yo viviría magnífico nos vemos en el próximo video chau 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 chau